Queda poco más de una semanita para que llegue uno de los eventos más importantes de lo que queda de año. Obviamente os estoy hablando del X018, este evento que presumiblemente ha rescatado Microsoft del pasado y va a ser anual y se celebrará en Ciudad de México el 10 y 11 de noviembre. Se ha especulado muchísimo con la llegada de bombazos como puede ser la compra de Obsidian ya presentada de manera totalmente oficial en el evento. También se habla de que por fin pudieran enseñar el rol action de mundo abierto desarrollado por Plowground Games. Sabéis este posible y más que posible Fable, reinvención de Fable, pero bueno, todo esto está absolutamente en el aire. Y por supuesto también, infinidad de rumores que van en la línea de la presentación del nuevo Batman de Rocksteady o por qué no decirlo, también la llegada de Banju Kazooie, ahora que está de moda esto de los remakes. De esto se ha hablado mucho, pero hoy nos vamos a centrar en las novedades. Así que sin más dilación, vamos a analizar todo esto. Mmm... ¡Vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí. Hoy tenemos, insisto, información interesante porque este evento prácticamente ya podemos empezar duro con la previa. Estamos hablando de que queda una semanita, ya estamos en noviembre y... Y francamente, ya sabéis las esperanzas, las expectativas que tengo puestas en este evento. Tampoco quiero emocionarme mucho con el tema del hype ya porque ya sabéis que a veces es contraproducente. Porque independientemente de que yo tenga hype, independientemente de que yo tenga esperanza en este evento, siempre con los pies en el suelo y siempre analizando muy meticulosamente todo lo que enseña. Porque recuerdo que en el propio E3 2018 nos esperábamos que si nuevas IPs, que si no sé qué, que si no sé cuánto, al final no llegaron nuevas IPs, por lo menos presentadas, pero realmente analizando lo que fue el E3 de Microsoft, con el tema de la compra de estudios, con el tema de la presentación de... Bueno, videojuegos que tienen muy buena pinta en algunos casos, sobre todo la demostración total y absoluta del apoyo Zir Party, esto acompañado del refuerzo del Xbox Game Pass, etc. Francamente quedó un E3 bastante bueno. Por eso digo que antes de empezar a hablar de todas las novedades que van a llegar, que tienen bastante buena pinta. Recordar sobre todo, el evento básicamente no deja de ser un Xbox Insight, pero de los tochos. ¿Vale? De los tochos. O sea, por encima de lo que se ha visto normalmente, ya sabéis qué clase de evento es un Xbox Insight, un Insight Xbox, mejor dicho, que básicamente se reúnen, profundizan, sí que hay novedades, no demasiado contundentes en los últimos eventos, por lo menos, pero a mí personalmente se me hace un programa atractivo y que mensualmente te van dando tacito a tacito las novedades de Microsoft y profundizando en ellas. Me parece interesante, pero en este caso, cabe resaltar, cabe matizar que este va a ser un Insight Xbox muy tocho, por consiguiente, creo que hablaban de que iban a tener un escenario con bastante público y todo, puede flirtear, para que os hagáis una idea entre lo que viene siendo. Un Insight Xbox y, por supuesto, también una conferencia de E3, como antiguamente también se tenía en la Gazecom, etc. Ahora sí que sí, dada esta introducción, vamos a meternos en materia con la información y, por supuesto, con todas las novedades que van a llegar. La X-018 prepara novedades sobre Gears of War, Forza Horizon, Ori, retrocompatibilidad y más. Esto no será lo único que va a haber en el evento, quiero que quede claro, pero ya nos han dicho que, coño, hostia, va a haber algo nuevo de Gears, de puta madre, va a haber algo nuevo de Ori, también muy esperado este videojuego, va a haber algo de retrocompatibilidad todavía más, veremos a ver por dónde pueden ir los tiros y, francamente, tiene buena pinta el tema. Pero, recordad, esto solo sería, por qué no decirlo, el aperitivo. El plato fuerte son las sorpresas. Esto también nos confirmaron desde la propia Microsoft que, en el X-018, habrá sorpresas importantes. También lo han dicho y esto también es oficial, pero, obviamente, no sabremos hasta el propio día 11 de noviembre qué será lo que estamos esperando. Así que vamos a meternos en materia, vamos a profundizar ya. Todos estamos esperando que llegue el próximo 11 de noviembre, día en el que se dará comienzo el esperado evento de Microsoft, el X-018. Este evento que tendrá lugar en la Ciudad de México será el centro de las miradas de la comunidad de Xbox. Desde Microsoft llevan semanas motivando a la comunidad, asegurando que habrá muchas sorpresas e importantes informaciones para la comunidad. Esto está dando mucho juego para especulaciones, donde Cobrail está siendo especialmente activo a la hora de intentar insinuar lo que este evento dará de sí. Si bien antes ha explicado que el X-018 será el escenario de la presentación de la llegada del Xbox Game Pass a Windows, también ha hablado de la presentación de un nuevo gran proyecto, vinculado a uno de los estudios de Microsoft. Estaríamos hablando de un juego exclusivo para Xbox One, pero no podemos obviarlos, que ya están anunciados. Incluso ya han visto a luz un nuevo tuit que habría abierto la puerta a informaciones interesantes sobre juegos como Sea of Tips, que presentaría su nueva expansión, así como Forza Horizon 4, del que también esperamos información de sus expansiones. Vamos con palabras textuales. También estoy esperando el X-018. Sea of Tips, próxima expansión. Yoja de ruta para más adelante. De Forza Horizon 4, trailer expansión para diciembre. Crackdown 3, más el mapa de invierno de PlayerUnknown's Underground, juegos de algo de Gears, Cuphead, trailer DLC, Ori 2, Fallout 76, The Division 2, Anthem y oleadas de juegos de Xbox, PC originales y actualizados. No se puede decir más en tan poco texto. Asegura que durante el X-018 se darán a conocer muchas cosas, empezando por la próxima expansión de Sea of Tips, que será un primer paso para el futuro lleno de contenidos marcados en una hoja de ruta que también sería presentada. De ello depende la capacidad de mantener a una comunidad dentro de la propuesta de Rare, por lo que por otro lado tenemos el reciente éxito, Forza Horizon 4, que presentaría el trailer de la primera expansión que llegaría en diciembre. Tras confirmarse que Crackdown 3 estaría presente en el X-018 con una demo, se desvelaron informaciones que aseguraban que el multijugador mantenía las características de destrucción anunciadas originalmente. Podríamos asegurar que Crackdown 3 estará en el X-018 para comenzar el camino de su lanzamiento. Pero lejos de ser lo único, la llegada del nuevo mapa de PlayerUnknown's Battleground, PADG, ese mapa de invierno que fue desvelado semanas atrás, así como nuevos contenidos para Cuphead vía DLC, a partir de aquí nos encontramos con futuros lanzamientos de Xbox, donde la presencia de Gears of War podría suplir la baja de Halo Infinite. Por otro lado encontramos con una nueva oleada de juegos de la primera Xbox para servicio de retrocompatibilidad. Aseguró que interesará a muchos de vosotros. Juegos como Ori and the Will of Whips, Fallout 76, Anthem o The Division 2 podrían dar mucho movimiento a este evento. No podemos ignorar que este último descubrimiento, ahora que hemos recibido los nuevos avatares, los planes de Microsoft no cesan para preparar novedades para el sistema operativo de Xbox. No cabe duda de que el X-018 se está convirtiendo en una cita ineludible, donde se podrían anunciar muchas cosas fantásticas para el futuro de Xbox One. Y esto sería el cóctel de más información que tenemos acerca del X-018, humildemente, si me preguntáis, Ken, de todo esto, ¿qué es lo que más destacas? Me encantaría ver más sobre Gears of War 5, me encantaría, me encantaría, la verdad, es que este primer teaser trailer barra micro gameplay, llamarlo como queráis, tenía muy buena pinta. Francamente vemos que la saga se puede encaminar hacia cosas, bueno, novedosas, por qué no decirlo, y eso siempre viene bien. Obviamente, siempre manteniendo las bases, creo que es importante, pero yo siempre, ya sabéis que soy muy agradecido con el tema de las pequeñas renovaciones, o con los cambios, como jugador siempre se me agradece estar jugando cosas completamente diferentes, ¿no? No tengo ningún problema en que se cambien estructuras jugables, ya lo hemos visto en el pasado con Zelda Breath of the Wild, lo elogié, por supuesto con God of War lo elogié, y Gears, partiendo de la base de que su cambio va a ser muchísimo más pequeño, parece ser que van a llegar a estructuras más abiertas en algunos momentos, algo que está de moda ahora, hacer juegos lineales con estructuras abiertas, a mí también me encanta, y por supuesto todo lo que sea mejorar, cambiar, y dar variedad al jugador, me parece totalmente genial. Por eso yo, lo que más pido dentro de todas estas informaciones barra novedades, sería Gears of War 5, o Gears 5, como lo denominan ahora, que han quitado el off y el war, Gears 5. Por otro lado, analizándolo así en global, parece que va a quedar muy completo, porque también vamos a tener novedades del sistema operativo, por otro lado, novedades también de la retrocompatibilidad, quizás, quizás algo también del Xbox Game Pass, estoy convencido de que algo del Xbox Game Pass va a salir, algo se van a guardar para este día, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, apoyo Theer Party. Esto sí, de verdad que para que el cóctel, para que el evento acabe siendo glorioso y legendario, necesitamos las sorpresas que previamente nos haya prometido Microsoft, que seguro, que una vez prometidas, estarán, por supuesto, ahí. Yo lo único que pido, es que estas sorpresas sean first party, porque tenemos que empezar ya a tener, por fin, los diferentes exclusivos, o cuanto menos ya el inicio de esta nueva tongada de exclusivos, que tanto nos ilusiona. Antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión. ¿Qué opináis acerca de todo esto? ¿Qué opináis acerca de toda esta nueva información? Y por supuesto, ¿qué opináis del evento X018? X018, como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!